... Tradicionalmente se habla de liderazgo 2.0 a una manera de dirigir que es algo diferente de la que predominaba anteriormente. Y esto es por dos razones principales. Una es porque hay unas generaciones que están entrando en las empresas que dentro de unos 10 años aproximadamente van a ser más de la mitad de la fuerza laboral. Es la llamada generación Y o generación Einstein. Se llama de diferentes maneras, pero el factor fundamental que tiene es que son mucho más colaborativos, les gusta compartir el conocimiento. Este es uno de los temas más importantes que ha cambiado en el mundo de las empresas. Estos valores además están complementados por la tecnología. Estas generaciones son las creadoras de YouTube, de SlideShare, de todas estas herramientas que han cambiado la manera como los clientes se comportan, como compran, como prescriben. Entonces toda esta manera de actuar está ahora mismo entrando en las empresas. Con lo cual tenemos dos elementos principales que se complementan. Uno son los valores de las nuevas generaciones, que además ya han sido claramente asimilados, aprovechados por las generaciones más mayores. Y por otro lado están las tecnologías que están claramente incorporándose en las empresas y que desde luego en el mundo del consumo, de la compra, de la prescripción, ya es claramente una tendencia que es imposible de parar. Por lo tanto ahora si es lo que se trata, el liderazgo 2.0 tiene el reto de cómo dirigir a estas generaciones, cómo dirigir a estas nuevas empresas para conseguir aprovechar las oportunidades que están ahora mismo surgiendo y especialmente en este momento de crisis. El liderazgo 2.0 o el 2.0 en su conjunto es importante porque las empresas, en España principalmente, tienen una serie de retos que es necesario afrontar. Uno de ellos es la internacionalización, otra de ellos es hacerse mucho más intensivas en conocimiento y por lo tanto ser mucho más productivas, otra de ellas es trabajar en red, formar red con otra serie de empresas, innovar de una manera muy importante. Todo esto lo tienen que hacer gracias al liderazgo. Entonces estos elementos que son los elementos de competitividad que es necesario que se desarrollen, estamos en un momento muy interesante porque esta transformación puede hacerse precisamente gracias a esta tecnología 2.0 por un lado y gracias a estas generaciones más jóvenes que se incorporan o bien de estos valores que ellos están incorporando. Por lo tanto hay un momento de reto histórico que se está produciendo y tenemos las personas y tenemos las herramientas. Por lo tanto es cuestión de juntarlo todo y de ponerlo en marcha. Los programas de ATA estamos haciendo dos cosas principalmente. Por un lado el PDG en concreto, el programa de dirección general que es un programa presencial, lo que hemos hecho es incorporar la tecnología y las maneras de aprender colaborativas, de manera que prácticamente es un grupo de personas que se convierte en una comunidad de aprendizaje. Por lo tanto una manera de aprender que es mucho más abierta, que además de ser coneada es con el exterior y es en red entre los participantes. Esto lo hacemos a través de nuestra aula virtual donde está toda la información necesaria y lo hacemos a través de la integración de las herramientas de Google. Por lo tanto junto a nuestra plataforma hemos integrado los Google Sites, los Google Docs, el Gmail, el Gtalk, todas estas herramientas las hemos incorporado de manera que permite el aprendizaje colaborativo, compartir el conocimiento y en definitiva hacer del aprendizaje un sistema mucho más abierto y muy parecido a lo que está pasando en Internet ahora mismo. Bueno, ¿esto qué es lo que conseguimos? Pues hacer que a lo largo de esos ocho meses que dura el programa hacemos un recorrido en el que utilizamos estas herramientas, nos familiarizamos, nos sentimos cómodos y hacemos mucho más fácil que esto por lo tanto puede incorporarse en el trabajo de cada uno en su empresa. Y luego por otro lado tenemos los programas nuevos que estamos lanzando en Blended Learning, concretamente el programa de dirección general ahora existe también en Blended, por lo tanto en unos módulos que son presenciales, pero el resto del programa es online. Y aquí estamos utilizando también muy intensivamente estas herramientas. De manera que el aprendizaje sea mucho más bidireccional, sea mucho más abierto, sea mucho más en red y pueda utilizar todos los recursos que existen en Internet. Por lo tanto vamos hacia sistemas de aprendizaje mucho más abiertos, son mucho más enriquecedores y entiendo yo que son mucho más transformadores de la persona y aquello que hace no solo es que aprende, sino que es que de alguna manera puede todo esto ayudar a transformar su propia empresa y hacerla 2.0 y enfocarla hacia el futuro.